¡Fenomenal! Si en fuego en la ciudad, más me gusta a mí Cuando así en fuego llegué Y en esa ciudad quise verla Ya que la llaman la perla Ahora le diré por qué Una cienfueguera me dijo Oye rey, en una tarde de mayo Allá por pasa caballo Con rumbo hacia el rancho luna Ella me dio una fortuna señores Y en cienfuegos me quedé ya tu loco Si en fuego en la ciudad, más me gusta a mí Si en fuego en la ciudad, más nos vamos Me gusta ver cómo baja Si en fuego en la ciudad, más me gusta a mí No, 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 no hay otra ciudad más bella Desde que la conocí Si en fuego en la ciudad, más me gusta a mí Eso sí se lo puedo jurar Como me llamo Tren Ruy Si en fuego en la ciudad, más me gusta a mí Si en fuego en la ciudad, más me gusta a mí Si en fuego en la ciudad, más me gusta a mí Si en fuego en la ciudad, más me gusta a mí Mi mente pasea por Cuba Siempre se acuerda de ti Si en fuego en la ciudad, más me gusta a mí Antes de que no me muera Si en fuego en la ciudad, más me gusta a mí Si en fuego en la ciudad, más me gusta a mí Gracias.